En el video del día de hoy, volveremos a Party Animals con mis amigos Presentando a Rector, el ratir que se cree guapo A Lensi, el lobo muñeño que aún utiliza pañal Rancor, el gancho que se pierde una temporada y vuelve como si nada Emi, una cachorrita con mucha fuerza sin ganas de dar guabazos Mero, la patita que es tierna por fuera pero por dentro es un peligro Y por último, Kepley, el papucho de todos Aquí demostraremos quién es el mejor furro del pueblo Para ello tendremos que pelear, traicionar y tirar rivales fuera del mapa Y así el último que sobreviva será el ganador Recuerda dejar tu grandioso like, suscríbete si no lo estás Y comenta cuál es tu animal favorito Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en el avión Donde nos vamos a dar de guamazo, vente pa' acá ¿Cómo que hagan? No era para ir a Estados Unidos en la tierra prometida Algo está a mentir Vamos, delatamos ¡A Lensi! Hermano, mi hermano, me les tocó juntas Me les tocó juntas, me les tocó juntas Pedrito, me les tocó juntas No, me caigo No, me caigo, me caí Hermano, que tanta mala suerte Vamos, vamos, vamos La actriz de turismo Mira, detiene un poquito ¡No! Hermano, no dura algo No dura nada mi dinero ¡Alto, me alto! Quien también tiene solo uno, pues déjame Hermano, hermano, la pelea ética A ver, a ver, a ver. ¡Vean su contra, pero un guapo, pero no! ¡Vean a escapar de ti! ¡No! ¡No! ¡Quién ganó! ¡Excelente a los dos! ¿Quién ganó? ¡Biam! ¡Por favor! ¡No! ¡Pelo! Hermano, tenemos que conseguir ese punto, pero la ella. Ve, ve para acá, ve para acá sucia. ¡No! ¡Déjame! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Eye, mi compañero! ¡Levantate, levantate, hermano! ¡No es momento de dormir! ¡Es momento de cambiar! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Paren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no vi! ¡No vi! ¡No! ¡Suéltame, malditos patos! ¡A vivir, Alexi! ¡Se fue a vivir! A ver, Rancor, también te vas a vivir, hermano. ¡Yo no quiero vivir! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Hermano, siempre hay que tirar los patitos estos! ¡Los canciones! ¡Son los mejores! ¡Pero! ¡Pero! ¡MERO! 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 ¡Ya estoy harto, hermano! ¡No puede ser! ¡Y queda viva! ¡Y queda viva! ¡Rama, ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Toma! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Toma! ¡A ver! ¡Emi! ¡Por esta bestia, pollo! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡MERO! ¡Oye! 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 ¡Ahorita estamos empatados! ¡Cample! ¡Cample! ¿Se podría decir que este es el match point? ¡Ay! ¡Es el match point, hermano! ¡Pero ya! ¡Los patitos! ¡No! ¡No! ¡Que me voy a quedar escondido! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí comero! ¡No puede ser, hermano! ¡Oye! ¡Rato! ¡Aguántale, hermano! ¡Solamente queda tu, bro! ¡Queda tu! ¡Ese oso! ¡Ese oso! ¡Ese oso! ¡No! ¡Pero! ¡HERMANO! ¡La perdí! ¡Ya cálleme de compañero! ¡No puede ser que se tire así! ¡HERMANO! 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 ¡Victoria! ¡Foto! ¡Foto! ¡Quítate! 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 ¡Hey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Vieron mis tremendos colmillotes? Bueno, segunda oportunidad hermanos ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hermano! ¡La mero está fletada! ¡What the fuck! ¡Su madre! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ventarrón! ¡Cálmate! ¡Perdón! 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 ¡Ya! ¡Pues! ¡Ven! ¡Dejarme levantar! ¡Hermano! ¡A darle! ¡Sáquenle el arma a la Lexi! ¡Balacea! 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 ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Deja mi osito en paz! ¡Deja mi osito cariñosito! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Deja! ¡Pero! 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 ¡Mero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este te barrio! ¡Este te barrio! ¡Perdón! ¡Mero! ¡Perdón! ¡La costumbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé ni qué está pasando! ¡Alechi, veanle! ¡Uy! 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 ¡Deja a mi compañero! ¡No dejes el raptor se levante! ¡Ah! ¡AH! ¡HA! ¡HA! ¡CABESASO! ¡ALECHI! ¡Toma! ¡Alechi! ¡Vamos por el rey! ¡Alechi! ¡Pero no te levantes! ¡Perdón! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No puedes pegarle a un bebé! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Me pegaron! ¡Ahora sí! ¡Morsa desgraciada! Tranquilo, el Raptor no pela con ninguna persona Hermano, hermano, ¿por qué no piensas que estás como el Rancor? Ayúdame, ayúdame ¡Rancor, Rancor! ¡Rancor, Rancor, ayúdame! ¡Mata, mata a Rancor! ¡Mátalo! ¡Ayuda, ayúdame! ¡No, Rancor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Se dañó en la toble, hermano! ¡No sé si puedo soportar! ¡No soporto! ¡No! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Espérate nomás que queda la decisiva A ver, dame ese juguito ¡Ese juguito es mío! ¡No, no, no, no! ¡Me tomó mi juguito! ¿Qué pasa? ¿Qué se supone que acaba de pasar? No, no sé, corre, corre a ver Me volví guapo ¿Te volví? No, hermano ¡No, no! ¡Uy, su madre! ¿Cómo se salva? No, 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 no ¡Cállate, bro! ¡Me volví inmorente! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! Toma, toma, toma No manches No manches No manches ¡Su madre! ¡Ahí está! ¡Otro perro cerroso! ¡Otro, otro cerroso! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Sucia! ¡No! ¡Mírase! ¡Alájase de mí! ¡No quiero ver nada ninguno! ¡Me caen con dos! ¡Su madre! ¡Me agarro a esto! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No, los dos patitos! ¡Los dos patos! ¡Ey! ¡Aguántala, perro! ¡Y por debajo! ¡Yeá! ¡La patada voladora que acaba de dar el raptor! ¡No! ¡Se cae, se cae el rancor! ¡Se cae el rancor! ¡Rapdor! ¡Rapdor! ¡No! ¡Qué asco! Me lo he llevado Espérate, espérate, espérate Espérate que... ¡No! ¡No! No las vamos! ¡Hermano! ¡Me dejaron regalados! ¡Me resbalé con... ¡Victoria! somos muy buenos ganamos otra vez oye los burros quítese eso como que ganen los burros no puede ser quítense yo soy la estrella de este lugar quítense todos holis holis ay lo estoy mordiendo a ramcon vale mi chavo es el momento de la chamba asi que no se me duerma dale a chamear pero no se caigan imbecil hay que echarle carpón al tren hay que salir de latinoamerica lo hace posible somos esternos chambeadores mientras ustedes hablan nosotros estamos trabajando hay que ganarle estos 16 hermano porque si salimos antes de la wtf ay no 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 el tronco el momento en el sobote vamos vamos no 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 nos gana el tren nos gana el tren Rator, tú chambea, chambea Yo freno el tren Toma Yo freno Necesitoso no es, la verdad Toma Al hornito No puedo Ahí está No puede ser Dale, dale Ahí está Hermano, hermano, nadie me para Su madre No, 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 me caí Me acabo de caer, hermano Dale, dale, Rator, tú síguele Tú síguele, Alex está distrayéndolo Bueno, bueno, está que lo tiran Están madreando Eso, agárralo No, nos ganan, nos ganan Pero, háganlo Sácame, ven aquí Hermano, tú tranquilo Tú tranquilo que yo estoy aquí frenando de chill Hermano, what the fuck No, 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 no Pagan el castle Hermano, estoy viendo cómo se ande guamazo Mientras estoy frenándolo Ey, ey, ey Dale, Alex, dale No, no, ayuda Ayuda, me quemo Mero Me hagan eso de live Pero háganme algo Pues haz tú algo Tú no estás aquí No estás teniendo estrella ¡Frenale, Letty! ¡Frenale! ¡Frenale! ¡Ay! ¡Frenales el tren! No, no machen No, no machen Ahí está Ahí está El gancito ¡No! ¡Maldito, maldito! ¡Ram! ¡Frenales el tren! ¡Frenales el tren! ¡Frenales! ¡No! ¡Me, me noquearon! ¡What the fuck! ¿Me acaban de noquear? ¡No, me caí yo! ¿Se explotaron? ¡Lol! Exploté ¡Quítate tú también! ¡Sí! ¡Vamos ya raro, eh! ¡Ey! ¡Aquí está Rancor! ¡Aquí está Rancor! ¡Aquí está Rancor en nuestro base! ¡Aquí fui yo! ¡Toma! 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 ¡Aquí está Rancor! ¡Rale! ¡Champea! ¡Champea! ¡Alechi tú también! ¡Tírale carbón! ¡Vamos! ¡Los ganan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí pueden! ¡Traigan dos carboncitos! ¡Dos carbones de una! ¡Toma! ¡Ahí les tiro! ¡Me voy a sumar! ¡Ah! ¡Ahí les tiro! ¡Ahí les tiro! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayúden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente! 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 ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Ultra ventaja! ¡Nos nos pudieron parar! ¡Mira! 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 ¡Venga de aquí! ¡Venga de aquí! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A mí ¿le es el paso este? ¡Ayúdenme! ¡Muchachos! ¡Toma! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ahí está! ¡Estoy llena la manada! ¡Échale! Carbón 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 Parate de ahí Parate no me vas a agarrar el carbón El carbón El carbón Tírale Tírale Adentro Ahí esta Rator Nos queda poco ¿Qué a poco? ¡Alexis está distrayéndolo! ¡Vamos, vamos! ¡Alexis, no, no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Raptor! ¡Raptor, ayúdame atrás! ¡Raptor, Raptor! ¡Sigo viva! ¡Grande, Merochimi! ¡Grande! ¡Vale, creo que nos falta uno! ¡No, ya me caí! ¡Uno nomás! ¡Uno nomás! ¡Uno, uno para la win! ¡Los míos! ¡Uno para la win, hermanos! ¡Uno para la win! ¡Ramco, fue Alexi ese tren! ¡A ver, Ram! ¡Uy, su madre! ¡Su madre! ¡La llevo! ¡La llevo! ¡No, no, no! ¡Oye, Capplay! ¡Este trabajo es muy mal pagado! ¡Me voy con el otro equipo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es Alexi! ¡No! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Nueve segundos! ¡Frena! ¡Frena! ¡Freno a ellos! ¡No! ¡Vamos! ¡Malito Capplay! ¡No! ¡Está penando el tondri! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Vamos los mejores chambeadores! ¡Última batalla, chicos! ¡Ahora sí! ¡Volvieron los equipos! ¡Pero no! ¡Uy! ¡Surrán! ¡Golpé! ¡Perdón la costumbre! ¡Golpé a mi coni en la agencia de mí! ¡Muy a mi coni en la agencia de mí! ¡Muy a mi coni en la agencia de mí! ¡Por qué me hayan cumplido así desde el inicio! ¡Por qué esa agresividad hacia mi persona! ¡Perdóname, amigo! ¡Perdóname! ¡Uy! ¡Ahora estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy en! ¡Estoy corny, amigo! ¡Estoy corny! ¡Estoy corny! ¡Cuidado con la mero bicho! ¡Se rompe el suelo! ¡Alexi! 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 ¡Alexi es un puerco! ¡Alexi es el mejor! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ractor! ¡Ayúdame! ¡Me coquelo! ¡Me coquelo! ¡Me coquelo! ¡No, yo no quiero chupón, hermano! ¡Yo no quiero chupón! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Mi madre! ¡Estoy con los dos patos! ¡¿Por qué están los dos patos en el mismo lado mío?! ¡¿Qué haces?! ¡Porque somos los mejores! ¡No, no era yo! ¡No! ¡Ok! ¡Mejor venís tranquilo! ¡Alexi! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por lo menos! ¡Yo sé que tú no eres de mi equipo! ¡Ah, sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hermano, hermano! ¡Ayúdame! ¡Sube! ¡No, no, no! ¡Maldito pato! ¡Maldito pato! ¡Sube! ¡Rapio Kepler! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ven, cojilé! ¡Keple! ¡Raptor! ¡Raptor, solamente quedas tú! ¡Hermano! ¡Hermano, confía en el team! ¡Me confío en el team! ¡Queda una en cada equipo! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Al agua! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Vamos! ¡Vamos, Raptor! ¡Vamos! ¡Déjale! ¡Su madre! ¡Uy, hermano! ¡Está frío el agua! ¡No puedo subir! ¡La Emi no puede subir, hermano! ¡Solamente! ¡Uy! ¡No, ya subió! ¡No! ¡Se me cagó en las balas! ¡Levantate, Ram! ¡Vamos! ¡Raptor! ¡Raptor, no! ¡Raptor! ¡Raptor, párate! ¡No! ¡Qué asco! ¡Suéltame! ¡Está frío! ¡Malditos cansos! ¡Qué asco! ¡El mejor equipo del mundo! ¡Qué asco con el lanzo ese sucio! ¡Raptor, ya está, hermano! ¡Ya está! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la que tenemos que hacer, bro! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡El niño con la... ¡Ahora sí, Mero! ¡Prendamos toda nuestra habilidad! ¡Vamos! 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 ¡Lo tiraron! ¡Esta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para abajo, perro! ¡De la oreja, no! ¡De la oreja, no! ¡Uf! ¡Rueda! ¡Rueda por mi vida! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡La pala! ¡La pala! ¡Mía, Rancor! ¡Mía! ¡Yo quiero champear! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero champear! ¡Ey! 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 ¡Apil! ¡Sucia! ¡Toma! ¡Toma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Sucia! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Te falta ducha! ¡Ven! 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 Para abajo, ahí está Ahí está, para abajo lo alcanzo Ya, play, te va a aprender a champear Agarró la pala Suavecito con la pala Suavecito No puede ser Ahí está No puede ser Un perro Un perro Alessi va a estar enojeando Suelta, suelta a mi equipo Pero por qué viene esa por mí Tranquilo, tranquilo, pero cargué Pégale No, 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 quítate, quítate Ahora sí, hermano Ahora sí, ahora quién quiere chamba, eh Ahora sí ¿A quién le estás pegando, baboso? No le pegas a nadie No puede ser Me caí, me caí Tíralo, tíralo Buena, buena, buena Hay que ganarle a este Me unto Hay que ganarle Hay que ganarle a su compi también No Es imposible Estoy on fire Súbete No, raptor Raptor Hay que pagarla Está fire Toma, tú Toma No, toma No puede What the fuck No, 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 no No puedo ganar ahora No, ya me coquenle Me hice bolita Hermano, hermano Me cayó Se cayó Raptor Pégale cabezazos No puede ser No puedo No puedo Vincioso, dominona Tómate un juguito No puede Se cayó al suelo No Vamos Sube Raptor No 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 victoria No victoria Qué asco Qué asco Toma Ahí está No, déjame No, Emi Pa' abajo Pa' abajo Déjame en paz Ok La me la Pégale 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 Pa' abajo Pa' abajo Cancho Te cae también tú Imbécila Hermano 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 Espérate Espérate Sálvame Sálvame Eres un idiota Eres un idiota Uy Sube Ahí está Ok Oye Pueden parar Pueden parar al nene Que está tirando Esas cosas Por favor No le den No le den No le den No le den Que está chiquito No le den el cuchillo Al niño Está chiquito Ven otra cosa Ven otra cosa A vos Lo siento Gapley Creo que no vas a ganar Hermano Hermano No Déjame subir Me ahogo Me ahogo Hermano No te me ahogo Ayuda Alexi Alexi Ayuda Imbécil Imbécil Déjame subir No Suélteme Suélteme No Ayuda Son tontos Murieron juntos Como en el titán No murimos Perdóname Perdóname Alexi Tenía que llevarte conmigo Bro Hermano Hermano Uy La Emi se cae sola No Se murió Pero Vamos Vamos Que al gancito este Que al forro Vamos Vamos Uno de cada equipo Ok Aquí se define el ganador Aquí se define Aquí se define Vamos No Déjenme Déjenme Team Juego Por siempre Sucias Tírenla 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 El mejor tenista del mundo Dale Dale Hermano Hermano Tienes que darle con la raquetita de padel Yo les dejo que se peleen Tranquilos Tú eres todo uno en padel Así que dale Hermano Dale Dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mi top 1 Hermano Ahí va Mi top 1 Alta Alta Ramcord Ramcord Espera Espera Mira 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 esto Mira esto Mira esto Mira esto Por todo Por lo No Ok Ok Vale Tremenda patada Patada Rizida Hermano Raptor A chambear A chambear Dale Dale Eso Eso Tíralo Tíralo Uy Pero les fue regalado Dale Dale Tíralo 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 Vamos Vamos Le tiro un suquito Le tiro un suquito Le tiro un suquito Vamos Ahora sí Let's go He ganado Y bueno gente Dejen su gracioso like Suscribanse Y nos vemos en el siguiente Party Animal Chau chau Quítese Quítese Fuerco Quita Quita Fotitos Déjenme aparecer Así salió la foto Chau 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 Chau